Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, esta vez a cada uno de ustedes. Pues el día de hoy estamos acá con Sonia. Hola, ¿qué tal amigos? Pero si nos vamos a regresar con algo, van a ver. Así es amigos, aquí está Elena. Hola mi gente, felicidades a ustedes. Espero que estén bien el día de hoy, que Dios nos está regalado, ¿verdad? Ahí está, ya. Así es amigos. Hola amigos, espero que estén bien en su casita y que Dios te me lo bendiga. Hoy nos vamos a refrescar y gracias a Dios que nos dio una buena tarde. Sí, una buena tarde. Bueno, vamos a comprar unas granizadas. Para refrescar y al... Yo sé que en otros lugares le llaman como raspado, ¿a qué sí? Vamos a refrescarnos el día. Ahí está Doña, mira, ve. No sé, mira, porque muy alta. Muy alta. Ahí están los chicharines. Están bien protegidos, ¿ve? Para que no salen aire y... Sí, así es. Y ahí está el señor que hace las granizadas. Buenas tardes. Estamos despachando a la gente ya. Despachando a la gente. Bueno, está la primera granizada, dice. Él es jarape. Nillo y chavales. Lo hacemos pues, si no buscamos a la vida. Hay que ir a dejarle uno a la abuelita. ¿Y cómo le va? Bien en el negocio. Ah, sí, por aquí, mira, buscando la vida usted porque no tenemos dónde. Ya por la edad que tenemos, ya no nos dan trabajo en la finca ya. Sí, verdad. Eso es cierto, tiene toda la razón. Ya de 45 años, pues. Pero ya de 50, ya no hay trabajo para volver. Sí, eso es cierto. Yo creo que tenemos que ver qué vamos a ganar en la vida. Sí, tiene toda la razón. Bueno, pues mira, ve, todos esos ganchos quedaría chicharrines y ya solo tres quedó ya. En cada bolsa vienen dos, ¿verdad? Todas vienen cada bolsa. Ah, ahí está Marielita. ¿Vas a comprar granizada? Sí, sí. Hola, está Moira. Hola, Moira. Ahí está, motivado con su granizada. ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón tendencia a limón? ¡Es buen color, tremenda! ¡Es buen color! Va a darle el color a la piel. Sí. A Yasmin le gusta la granizada de limón. Sí, me gusta más la de limón que la de jarabe. La de jarabe como que no me siento nada de sabor. No, ¿verdad? ¿Y Sonia? Pues yo la de jarabe. Este, la siento muy dulce. Y no me gusta lo muy dulce. ¿Y a la Elena qué pidió? ¿Jarabe? De jarabe. ¡Ah! Que vivimos muy graciosos. ¡Oh! El jarabe como que me ahoga. Ajá. Y ahí viene Noé. Ahora viene como en la tarde. Estamos comprándole a los niños. ¡Ay! ¡A los niños! ¡A las niñas no sé! ¡A los niños! ¡Nosotros somos los niños! ¡Y a las patadas! ¡Ah! ¡Nos le han hecho niñas! ¡Y tres días tres! ¡Eh! 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 Lo bueno que está Jarabe con nosotros también. ¿Ara Sania se hizo más chiquita y ahora? Sí, dice. Sí, dice. Se hizo más pequeña. Lo importante es que vamos a comer una granita al día de hoy. ¿Papá? Para que se nos vaya el calor. Solo Diana que está en las cámaras. Sí, solo yo estoy detrás de cámaras. No sé, algunos de los amigos que me conocen, antes me han visto con la careta sin lenta, pero ya buso lenta. Dice, me tengo carnicidad a la vista. ¡Ah! No, como usted sabe muy bien, oye, que ya el negocio ya no quedan a gran costo, hasta caro. No he podido catalizar un dinero yo para ir a hacer una chequea a mi ojo. Porque ya lo operé. Ya te operé. Ya. Tuve una oportunidad una vez que cuando estuvo el alcalde Julio Paz, subió gente a Venezuela. Entonces él me dio la portada y ir con la gente a eso. Ir a hacer una operación a Venezuela. Sí, porque... Y ahora ya me volvió otra vez carniciando. Me volvió, volvió la carniciada aquí a la vista, ¿eh? Ya me puedo tomar conmigo, ¿eh? Pero ahí que va a ver. ¿Veis? Que se ve muy bien el virus. Pero mira bien con los lentes. Me conocen la gente, yo nunca me gusta los lentes. Y ahí con ver, me miren ya. Sí, verdad. Es chiquitín hecho jarabe. Ah, macronataz. Es el de jarabe. Ahí está el... Me da nervios. Ya estoy bien juguetona con las cosas. Es que me da nervios. Ahí va, mojito, está bien. Está bien rico. Bueno, pues... ¿También me van a comprar chicharrín, mamá? Pues ahí vamos a ver si me invito a mi chicharrín. Tenemos chicharrín también. ¿Quieres crema? Eso no. Ya está, Elena y Tenita están probando la granizada. Ah, ya, ¿sabes? Leche condensada también le echan. Vamos a ver. Nosotros granizada le llamamos aquí otro país. ¿Raspado? Raspado. 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 Raspado, le decimos nosotros, pero nos caímos. Nos raspamos. Mucho de ese me hice un cuco. Me hice un cuco. ¿Sí? ¿Sabe por qué? ¿Por qué será? A ver. Me hace antes, se me hizo un cuco. Así también. Cuando escuchamos a Sonia va a decir, ¡ay, me hice un cuco! No, de verdad, también así se me hizo el panito. ¡Ay, tengo un cuco! Sí, dice, así son los niños, sabían los niños que dicen así. A mí me hice una chira. Me hice una chira. Una chira, una chira. Cuidado, no va a saber posto granizada. A él le gustó tocar el pito. ¿Está rico la granizada, Julie? ¿Cómo dice la canción del sombrero? Ah, no es del sombrero. Con el pipi. Con el pipi. Con el pipi. Y se ve algo así. Vean, Donia, veía disfrutando la granizada. Ellos pidieron de Haray. Diana, ahí que dice Yasmin, no te metes con mi cuco. Ah, sí, es una canción que sí dice también. No, no te metes con mi cuco. No, sabía Yasmin. Ella canta una canción que canta otra canta. Sí, no es. Ah, pues sí. Ahí se mira usted, si es a contar, luchemos. Porque vale más lucho. Es que ganamos la batalla y después lo vamos a alimentar un día. A ver que no luchamos, que no luchemos. Acabada. Van a dar una tarea. El que está haciendo es de limón. Es de limón. ¿Traje el hora a pasar el camión ahí? No creo. ¿Qué tiene que hacer allá? Mira, ve. Trate, nojito, bajate. Pasó el camión. Lo bueno que ayudaron a empujar al señor. Ya, ya tenemos que tomar lleva lo que es como de ocho. ¿Verdad lo que es? Él no sé si le echa. Ajá, de a cinco. De a cinco a cinco. Creo que de a tres. Ahí al punto de uno si quiere uno de los cienes o no. Sí, eso es cierto. Dos y a tres. Sí, porque este tiene de limón. ¿Quieren de limón también? Levanten la mano arriba los de limón. Serían cinco granizadas. ¿Está rico, mamita? De a tres. ¿Está rico? Vamos a ver. Ay, qué rico tu granizada. Da helado. ¿Qué tenés, Yuli? ¿Qué tenés? Bueno, Elena ya está disfrutando su granizada, ya. Ya, porque es la primera. Un raspado. ¿Quieren uno? ¿Qué haces? Es chicharrín, no platanina. Son chicharrines. Empezá desde el lado de allá, ¿ve? ¿De dónde empiezas? Sí, aquí va. Sí, cualquier lado, ¿oís? Pero aquí hay dos. Va sacándolo de ahí. Para que no se queden ahí. Ajá. Para que venga el peso para acá, pues. Para que él venga el peso para allá. Lo comió de un poco. Tomando la verdad. Gracias, miren, hasta atrás. No, hombre, mira, pues, ahí, Ana. Sí, mira. Hasta ahí salió volando. ¿Cuánto tiene todos los de limón? ¿De cinco? ¿Todavía hay dos? Tres. Tres. ¿Contigo? ¿Quién más? ¿Yo, pues, no es? Ajá. Aquí ya le dimos un aventón al señor, ya. Imagínate cuánto compramos. ¿Ves? ¿5, 10, 15, 25, 30, 35, como 40, que salen? ¿O 50? ¿Mándole a tres? Mándole a tres son unos 50. ¿Y me vas a leer champiñas? Ah, sí. ¿Alguno le echan banano? Sí. Y hay uno que le echan para mí. Sí. Y la piña como que está bañada en rejalea. Sí. Ya imagínense, amigo, a él le cuesta eso. Yo no me voy a comer, ¿no? Ay, no, él nos va a invitar a granizar de chicharín. ¿Yo qué hago chicharín? Yo por eso estoy aquí. ¿Cuánto? Yo te doy pila. Papá, no déme chicharín. Ahí vamos. ¿Cuatro agarramos? ¿Cuatro? ¿Tú no quieres? Dos trae de cada bol. Ajá. ¿Cuatro? ¿Y cuánto vale cada uno? Dos. Dos que chal. Ajá, dos que chal. Vale. Hoy no trae de que chal, a veces hay trae de que chal. Ya no, antes sí, usted, porque pasó y todo está cargando a las seis. Sí, antes sí, valía que chal, toda cosa cambia. Peor cuando haya mango. Ay, delicia. Es lo que quiero. Ya le iba a echar encima la bolsa. Ay, te ibas a confundir. Nueva se fue un vendedor de granizar. ¿Va que sí? En la bolsa le va a echar en vez de chicharín. En vez de chicharín, en la bolsa. En vez de chicharín a la bolsa le va a echar. Bueno, lo importante es que vamos a disfrutar una granizada cada uno, que nosotros le llamamos acá en Guatemala. Los chapín. Y pues amigos, espero que les vaya a gustar ese video. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos.